Tutorial de cómo servir una chela Hola Bocasecos, ¿cómo están? Mi nombre es Emiliano Najera y esto es Bocaseca El día de hoy te vamos a mostrar la manera correcta de servir una cerveza y vamos a romper el mito de cómo la gente cree que se debe de servir A ver, pero vente Memo porque vamos a hacer todo en cortito para que la gente pueda ver en close-up cómo se sirve y cuál es el error al servirla Primeramente te voy a mostrar un error que pasa muy comúnmente aquí en México en los estadios o con tus amigos La creencia sobre que una cerveza se tiene que servir sin hacer espuma ¿Por qué? Porque el que la sirve así es el que la sirve mejor Cuando te sale espuma te dice, ah, está bueno tu chocomil, está bueno todo aquello Esta es la manera en que la gente cree que se debe de servir una cerveza que no haga espuma para que quepa más A lo mejor en los estadios es para poder meter las dos chelas en un vaso de un litro y que no haga espuma pero en este caso este es un error A final de cuentas es un error pero se puede tomar Es más, vamos a darse la Memo para ir sirviendo la que sigue Bien, ahora vamos a la manera correcta para servir una cerveza Lo que vamos a buscar es que genere espuma ¿Cuál es la razón? La espuma es la que va a proteger nuestra cerveza después de que le quitamos la corcholata Dejamos el vaso a 45 grados y cuando tenemos 3 cuartos del vaso servido dejamos totalmente hacia arriba Vamos a buscar generar una espuma más o menos como de dos dedos para que esta con la retención haga que nuestra cerveza no se oxide tanto También es importante comentar que la botella no debe tocar el vaso porque esta la va a contaminar Esta traía toda la basura del exterior es sin tocar el vaso y haciéndola de esta manera Esta es la manera correcta para servir una cerveza para que sea bonita, sea perfecta y sepa mejor La última es cómo servir una cerveza que tiene sedimentos Esta se sirve en 3 partes Primero, hacemos el mismo movimiento de ahorita Servimos más o menos hasta la mitad la cerveza Cuando la cerveza está servida a la mitad vamos a menear un poco la cerveza Esto hace que todos los sedimentos que están adentro de la botella se mezclen y puedan salir Ahora sí, servimos Este estilo debe generar un poco más de espuma y cambia el color El sedimento son las partículas que quedan dentro de la cerveza cuando no es filtrada Esta hace que la cerveza se pueda seguir trabajando aunque esté embotellada y se pueda seguir fermentando Algunos estilos de cerveza tienen sedimento y se hacen turbia como esta Entonces se sirve de esta manera Este fue un pequeño tutorial para que aprendas cómo servir una cerveza y cómo no se debe servir Espero que el video te haya gustado Si te gustó, compártelo a tus amigos que la sirven mal para que la aprendan a servir y nos vemos la próxima vez Lo que nos faltó también decir es cómo se toma una cerveza y la cerveza se toma así ¡Suscríbete al canal!